¡Hola! ¡Qué exagerado, macho! Un diarrón como un castillo que se tenga que poner el casco para arreglar una cornicita de nada. Déjate tú, Benito, déjate. Que a mí las cornisas me dan muy mal rollo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pasta, juega, y la pasta, que se te va a cuajar. A ti sí que te va a cuajar la mala leche que tienes, macho. Quiero decir una cosa, hacer pasta no son mocos de gorrino, macho. Para hacer pasta hay que invertir prácticamente los cinco sentidos. Y en el 90% de los casos hay que echar incluso un poquito de agua. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que se emplasta, se empolvorece y al final del día se te puede ir incluso una de las fases. Tú sí que estás espolvorecido, tú sí que estás espolvorecido. Anda, deja el bocadillo y pásamelo. ¿El bocadillo? No, la pasta. Que vendrá sin agua, que esa es otra. No, sin agua. Nada, a ver, una pasta, una pasta para ti. Se voy a hacer una cosa, Manoro. Las prisas no son buenas para nada. Y desde que yo entré con 14 años en esta empresa de aprendiz, no he tenido 10 minutos para tomarme un bocadillo en condiciones, macho. Ni 10 minutos, que si hay de pronto. Desde los 14 años ni has tenido 10 minutos, ni has aprendido nada. Mira tú dónde me la dejas. Mira tú dónde me la dejas. ¡Cuidado! ¡Berrito! ¡Cago en todo lo que se mete a tanto! ¿Qué, tío? ¿Qué pasó? Pero quítate de ahí, letra, quítate de... ¿Por qué le ha pasado el Benito? ¡Qué larga maceta! Ponle el rodillo, hijo, ponle el rodillo. El rodillo, ya está el rodillo. No, no, el rodillo, el otro. ¡Hijo! ¡Ay, hijo mío de mi alma! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Un macetazo, Carmina, pero no ha sido... ¿Qué maceta se ha caído? No, no... Bueno, es muy largo de explicar. Tiempo al color. No le quites el casco, sobre todo no le quites el casco. ¿Pero qué casco? Si no lleva casco. Esa es otra, esa es otra, Carmina. Somos la única empresa en Madrid que no se pone casco para trabajar. Respira. Pero mujer, ¿cómo no va a respirar? No lo sopla, no respira para adentro, ¿eh? No, no respira para adentro. Pero no seas animal. Entonces, ¿de dónde saca el aire para respirar para afuera? A ver... Pues será la reserva de más. Mira qué pedrusco tequi en la cabeza. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Yo la veo con mal, Manolo. Que no, Carmina, que no. Llama a una ambulancia, trato. Llama a una ambulancia. ¡Ay, una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ay, que se me da! ¡Ay, que se me da así! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia, Roque! No le he hecho caso, Carmina. Y no le he hecho caso. Mira que me lo ha dicho el Benito. Que las prisas panas son buenas, Manolo. Que las prisas panas son buenas. Y no le he hecho caso. Mira cómo le pase algo. Ay, no digas esas cosas, Manolo, por Dios. Benito Lopera es aquí. Sí, sí. ¿Podemos pasar a verle? Bueno, pueden pasar a verle, pero no le marien mucho, por favor. ¿Cómo está? Ahora vendrá el doctor y hablará con ustedes. No nos lo quieren decir. Ay, Dios mío, es que está muy mal, Manolo. No se preocupe, Carmina, que está muy bien. Muy bien está. ¿Va a sobrevivir? ¿Qué? ¿Pasamos o qué? Pasamos, pasamos. Oh, hijo mío, hijo mío. Soy tu madre, soy tu madre. ¿Cómo estás? Contesta. Contesta a tu madre, Benito, contesta a tu madre. Soy yo, tu socio, tronco. Ahí va, si se le han torcido los ojos, tío. ¿Será del macetazo? No sé, chico, pero ha quedado fatal. Pero si está igual, no ha cambiado nada. Míralo, los mismos ojos de oveja de toda la vida. ¿Qué dices, Adela? Porque Benito está aquí y que tiene más cara de tonto que antes. Hijo mío, hijo mío, soy mamá. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me miráis así? ¿Es que ya he muerto? ¿O qué? Estás completamente vivo, hijo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Qué raro me encuentro. Buenos días. Vamos a ver cómo está nuestro accidentado. La verdad es que no sé qué decirle. Me duele mucho el coco. Ah, bueno. Y de lo mío, de lo mío estoy fatal. Claro, Benito. Es que te has dado un buen coscorrón. Que le den un analgésico cada cuatro horas y que le pose unos días. Muy bien. Entonces, doctor, ya no va a poder trabajar. Pues no, por ahora no. Estarás contento, ¿eh, Benitín? ¿Quién es el familiar más cercano? Yo. Yo soy su madre. Sí, bueno. Es que no tengo padre porque a mi padre le pilló un toro en la plaza de Zaragoza y le metió el cuerno. Benito, hijo, no cuentes ahora. Hazle el toro del toro y lo de tu padre. Bueno, venga usted conmigo, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, doctor? Nada, nada. Es puro trámite. Venga contigo. Ahora voy. Benito, hijo, que me he acordado de traerte a Gotelín. Te siempre te ha calmao mucho, hijo. ¡Gotelín! 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 Chistito, sígueles, a ver qué la dice. Mola, tío. No, por ahí no, por ahí no, que estás vendido. ¿Por dónde? Por la de emergencia. Tiquito, a ver cuándo volvemos a echar el Gotelín. ¿Tú te crees? Qué contento se ha puesto el consorcito. Tranquila, tranquila. Le vamos a tener unos días en observación, pero es un puro trámite. No pasa nada. Bueno, cuando hay un golpe en la cabeza siempre pueden surgir complicaciones. Perdona, pero tú eres... Quiero decir, usted es... Yo soy Carmina, la madre de Benito. Y tú eres... Ay, Carmina, ¿ya te has olvidado de mí? No, tú eres Pablo. Dios mío, cuántos años. Bueno, pues por lo menos... No nos digas, es lo mismo. Ven y luego le veo, doctor. Doctor. Ah, sí. Gracias, gracias, Yolanda. Ay, Dios mío. Cuántas emociones juntas. Bueno, mujer, no llores, toma. Gracias, Pablo. A ver, te invito a un café, ¿eh? Sí. Sí, fíjate en qué momento no se me gusta encontrar. Tú, lo tengo tú. Tú, Manolo, tú, Manolo. ¿Qué? Pues el médico no sé qué le ha dicho, pero la Carmina se ha puesto a llorar. Qué horroría. Eso es que está muy mal, tato. Eso es que está muy mal. Cago en todo lo que se menea. Y todo por mi culpa. Y todo por mi culpa. Llora, juez. ¡Gotelín! ¡Gotelín! Qué horroría. Qué situación. ¡Gotelín! Iba andando por el andamio cuando de pronto un hombre malo le tira algo a la cabeza y ¡pah! Un accidente y se cae. ¡Hay que operar a Gotelín! ¡Hay que... ¡Hay que... ¿Qué tienes aquí, Gotelín? Bueno, esta ha sido mi madre como si lo viera. ¡Croqueta! ¡Croqueta de bacalao, güenche! ¡Cosa más rica! ¡Un poco Gotelín! ¡No, que te lo come tú! ¡Joder! ¡Hay más, Gotelín! ¡Lenche, solo te falta el vino! Y, Benito, ¿todo bueno? Bueno. 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 La que faltaba. Adela. No sabemos, Tania, hija. No sabemos todavía. Oh. Pues, han llamado tres veces por trabajo y todo apuntado ahí, Manolo. Gracias, hija, gracias. Madre mía. Ahora tendrás que trabajar tú solo. Como siempre. No te digo. Adela, por favor. Mira, yo me voy a ir a jugarme unos cartoncitos, ¿eh? Que ya he hecho mi buena obra del día. Mira, si quieres hacer tu buena obra del día, yo te puedo dar un par de direcciones. Déjala. Déjala, Manolo. Que se divierta. Que no podemos hacer otra cosa. Eso mismo digo yo. Ahí os he dejado lo que quedaba del pollo en el horno. Soltada al tato, hombre. Estoy apelotado, Carmina. No te preocupes, Manolo, que todo saldrá bien. Ya verás, están buenas manos. Ay, Manolo, que te veo muy afectado. No te preocupes, que tú no has tenido la culpa. Es usted un ángel, Carmina. Es usted un ángel. Oh, Manolo, no preocupa. Benito es muy fuerte y tiene cabezota muy grande. ¿No? Manolo. Vamos, vamos. Todo el mundo a dormir. Yorandeta, guapa, ¿por qué no te echas un ratito conmigo? A ver si me canso y así me quedo dormidito. Sí, hombre. En eso estaba yo pensando. ¿Qué pasa? Lo dices por este, te da corte. Pero sí creo que está prácticamente. Madre mía, vaya pieza. Y tú, Damián, a este no le hagas ni caso. No le escuches que es un liante. Además, ya tenía que estar dormido. Ya, pero es que yo antes de dormirme hago pis. ¿Pues ve a hacer pis? Sí, hombre. Con lo que tengo encima, además de lo mío, no puedo solo, hija. No puedo solo. No te preocupes. ¿Necesitas ayuda? Un poquito, ¿no? Pues nada, tú tranquilo. Vete preparando que esto tiene solución. Vamos ya, mujerón. Tú mira para otro lado, pisco. Muy mal, se tiene que dar. ¡Qué dolores! Es el pis, ¿no? Pues venga, ala. Vamos a ver el pajarito, Benito. Pero... ¡Ay! Se ha confundido. Si yo no soy Benito. Benito es este señor Benito, que te sacan a hacer pis. No seas mentiroso, Benito. Ese es Damián, que ya lo conozco. Venga. Pero hazme la leche. Pues sea una broma. A mí con que me traigas una cuña, ¿me entiendes? Me arreglo. Joder, cómo está la seguridad social. Tú te crees que una rival así. Pero bueno, hombre. ¿Pero qué haces, Lenchi? Buenos días, Damián. ¿Cómo nos encontramos hoy? Vamos, Benito. Que ya sé que eres una buena pieza, pero levántate, hijo, que es muy tarde. ¡No te tengo, Yolandita! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuéntame, por favor! ¡Suéltame ahora, hijo! ¡Qué gordita estás! Yolandita, iba a decir. Nos ha fastidiado como que tú no eres Yolandita. Claro que no soy Yolandita, a su favor de meterte en la cama ahora mismo. Vamos a ver, esto es la seguridad social, ¿no? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Yo he pagado durante toda mi vida autónomos. Vale. Entonces yo tengo derecho a que venga Yolanda o, en su defecto, alguien similar. Pues te voy a decir una cosa. Yo no soy Yolandita. Soy Marujita y te metes en la cama tú solo. ¡Vamos! La leche tienes, hija. Toma. Venga. Ponte esto. ¿Dónde? ¡Aquí! Te voy a decir una cosa y no lo eches en saco roto, ¿eh? Tú pierdes muchísimo como mujer y como ATS poniendo termómetros. ¿Ah, sí? ¿Qué pierdo muchísimo? Pues devóleme mi termómetro ahora mismo. ¡Ya ha caído! ¡Qué mentira, tío coquilla! ¡Qué mentira, tío coquilla, leche! Bueno, la que has liado. Ha roto la sábana. Ha roto la sábana tú, Benito. ¡Tú has roto la sábana, Benito! ¡Tú has roto la sábana, Benito! ¡Joder! ¿Vas a tirar una tía? ¡Vas a ir al médico! ¡Benito! Hazme el favor de subirte a la cama. ¡No me da la gana! ¡Y no me amenaces! Porque tu sueldo lo pago yo con mis impuestos. ¿Ah, sí? Pues ahora te voy a presentar a otro de tus empleados. ¡Celador! Bueno, 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 bueno. A ver, ¿qué le pasa, Benito? Sí, no me pasa nada. Mira, mira, el termómetro que lo habíamos perdido. ¿Quieres hacer piso o algo? No, viéndole ya me siento más tranquilo. Muy bien, Benito. Muy bien. ¿Tú qué miras, viejo jodido? Hola, Manolo, ¿cómo te va? Venga, a ver, aquí, derrengado. Cuando salga Benito del hospital me van a tener que ingresar a mí. ¿Qué? ¿Cómo sigue? Pues me han dicho que muy bien, ahora voy a verle. Pues dígale que eso, que no puedo ir porque estoy aquí hecho polvo. Claro, ya lo veo. Pero no, no te preocupes, Manolo. Mira, haz una cosa, tú vete haciendo lo fácil, si eso, hasta que vuelva mi Benito. Joder, ¿otra con lo fácil, si eso? Bueno, Manolo, que me voy, que me están esperando. Un momento, Carmina, que digo yo que qué guapa va, ¿no? Parece que va de moda. Si tú lo dices... Bueno, pues nada, dígale al Benito la verdad, que no puedo ir porque estoy de trabajo hasta las pelotas. No, quiero decir... Es que sí que vale, Manolo, que te entiendo. Bueno... Y bueno, y es normal que te venga a cuesta arriba a trabajar ahora tú solo. No, 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 si eso de trabajar solo, porque casi que estoy acostumbrado. Fíjese, lo que echo de menos son las peloteras que tenía yo con el Benito. Eso sí que lo echo de menos, que siempre estábamos los dos a la Grecia. ¡Pelotera! ¿Se acuerda? Hola. Sí, claro que no hay mal que por bien no venga, porque desde que no está él tenemos pelas en la caja. ¿Pelas en la caja? Sí, pero que no se entere mi mujer que nos las exonera. ¿O las qué? Bueno, que nos las quita, que nos las apiola. Bueno... ¿Qué cosas dice, hermano? Lo importante es que Benito esté bien. Uy, me ha dicho Pablo que seguramente o le dan el alta. ¿Pablo? ¿Y quién es Pablo? Bueno, el doctor, el médico. Que me voy, Manolo, que me están esperando. Ya. Ojo, eh. Hay que ver qué guapas se ponen las mujeres cuando van al médico. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, pero tú estás guapísima, Carmina. Ah, nada, doctor, no digas cosas raras. Bueno, está bien. Te voy a contar el plan. Primero tú y yo nos vamos por ahí a tomar algo. Bueno... Y luego vamos a ver a tu niño y le doy de alta. ¿Qué te parece? Estupendo. Pero mi Benito ya está bien, bien del todo. Pues claro que sí, mujer. Pero tendré que seguir observándole. ¿Y cómo vas a seguir observándole? Pues... viniendo a tu casa. Anda, Pablo, vámonos, que sigues siendo el mismo de siempre. Anda. Ay, qué guapo. ¡Tambián! ¡Mira qué titi! ¡Ja, ja, ja! Benito. ¿Qué? Prepárate, que viene tu mami y el doctor a darte de alta. Mami y el doctor a darte de alta es una leche. Me van a dar a mí de alta. Son capaces de ponerme a currar, ya veis. ¡Dame el cajete de leche! ¡No proteste! ¡Joder, se me ha dicho el doctor que tú no llegas a Navidades! No es que esto es tirar el dinero de la Seguridad Social contigo. No te quejes. Toma la revista, venga. ¡Benito! Benito, hijo, ponte contento que venimos para llevarte a casita. Uy, de eso nada, ¿eh? Yo no puedo ponerme a trabajar ya. Vamos, ni muchísimo menos. ¿En qué trabaja? Es albañil. ¿Albañil? Hombre, mira, qué casualidad. Yo ando buscando uno. Vas a terminarme una obra que unos chapuzas me dejaron empantanada en mi casa. Pero bueno, leche, ¿para qué tienes tú que decir que soy albañil? ¿No ves que ahora me va a dar de alta para que le haga la ñapa de su casa? Es de lo que poquita vista tiene, la guapa. Yolanda, venga, por favor. Parece que Damián se ha puesto peor. Doctor, que digo que a veces también se quejan de vicio, ¿eh? ¡Tío Manolo! ¡Tío Manolo, un taxis! ¡Lo mismo es el Benito! Parece una cosa, ¿qué pasa? ¿Nos ha visto cada guiris? ¿Cuántas veces hemos pasado por la Arcibele? ¡Madre! ¡No le des propina! ¡Hombre socio! ¡Qué alegría! ¡Ya te han soltado! ¿Qué es esto, madre? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¡Manolo, hijo! ¡Manolo! ¡Qué Manolo! ¡Soy yo, Benito! ¡Yo, tu tronco! Diga usted la verdad, ¿quién es? Pues yo, hijo mío, Manolo, ¿no te acuerdas de mí? Déjeme cargarme. ¡No te acuerdas de mí! Oye, no, no, no le chilles, no le chilles, que es lo primero que me ha dicho el especialista. Que hay que tener mucho cuidado que está convaleciente. Ah, espera. ¿Y de mí? ¿No te acuerdas de mí? ¡Ay! ¡Qué buenas collejas que me daba siempre! Sí, de usted me acuerdo un poco más. ¿De usted? ¿Y del taller? ¿Te acuerdas del taller, Benito? ¿Del taller? ¿Qué taller? ¿De qué taller va a ser? Déjeme cargarme. ¿De qué taller? ¡Del nuestro, Benito! ¡Del nuestro! Cuidado, si es que las sillitas se suben de espaldas. Hombre, que no habéis tenido nunca un paralítico, vamos. Nuestro taller, Benito, donde tenemos el yeso, el cemento... Bueno, yo me voy, madre. Mira. Del revés, Carmina, de sumo del revés. Sí, sí. Ayúdame, ¿verdad? Cuidadito, con cuidadito. ¿Verdad que pasa? Bueno, el animal este, joven. ¿De verdad? ¿De verdad es como se acuerda? Mira, mi socio. Mira para acá. Mira para acá, sí, que me voy acordando. Un pelín. Eso es. Este es nuestro taller, donde trabajamos nosotros. Bueno, donde trabajo yo, más bien. Eso. ¿Te acuerdas del taller? ¿Te acuerdas del taller? Pero si no sé ni lo que es un taller. Vamos a ver. ¿Y de esto? ¿Te acuerdas de esto? Me acuerdo de algunas personas. De las cosas apenas me acuerdo. Por ejemplo, esto, ¿para qué le eches él? Vamos a ver, hijo, yo te lo explico. Yo te lo explico. No, mejor no explica. Puede que es muy fuerte para él ahora. Gracias, Tania, hija. ¿Benito? De Tania, sí, recuerda. Un pelín, un pelín. No me acuerdo nada de Benito. ¿Y de Lolita? ¿Te acuerdas de Lolita? Tu maquinita de dar el gotelé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No te esfuerces, hijo mío. Que el médico te ha dicho que eso te sienta muy mal. Claro, claro. Eso lo ha dicho el médico, Camila. Que no se esfuerce. Que le sienta muy mal. Pues estamos apañados. Porque precisamente tenemos para hoy un curro. Y de eso, Benito, ¿te acuerdas de lo que es un curro? ¿Sabes lo que es un curro, hijo? No, no. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? Si no se acordaba antes, ¿no? ¿Cómo se va a acordar ahora? Hombre, el superviviente. ¿Le habéis contado ya que se rompió la maza cuando le cayó en la cabeza? Madre, ¿quién es esta señora, madre? ¿Yo? ¿Tu hermana la pela? No, mi hermana no eres. Porque mi madre me ha dicho que no tengo hermanas y de eso sí me acuerdo. Se acuerda de unas cosas y de otras no. ¿Ah, sí? ¿Y de tu padre te acuerdas? Del mío muy poco. Más bien me acuerdo del tuyo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Se acuerda de unas personas y de otras no? De mí sí se acuerda. Uy, eso no me extraña nada. A ti se te ve una vez y ya no se te olvida nunca. ¿Y qué quiere dices? ¿Jona? 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 ¿Jona qué es cigarrilla, tía? ¡Guarrilla! ¡Que me quiten! ¡Que me quiten! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Basta que mi hijo está enfermo y necesita tranquilidad! ¡Pues me llamo a guarrilla en polaco! ¡Tranquila! ¡Que basta ya! ¡Avela! ¡Yo me voy! ¡Yo marcha y vuelvo con la tormenta acaba! ¡Vaya, vaya! ¡Ven, jun, ray, jun! ¡Yeah! ¡Anda, sí, vete! ¡Y no vuelvas! ¡Ay! ¡Por favor, dígale usted a esa señora verdulera que no chille tanto! ¿Quieres callarte? ¿Quieres callarte? ¡Ha subido, mi vida! ¡Nos llama a todos de usted! ¡Y a ti, señora! ¡Eso está muy bien, mira! ¡Así tenía que haber sido desde siempre! Don Paco, yo creo que esta mujer a usted no le compensa. ¡Viene mucho por aquí! ¡Viene mucho por aquí! Mira, me largo, ¿sabes? Porque si no le voy a pegar un leñazo que se le van a pasar las chalauras. ¡Ay, qué ver! Pero es posible que no te acuerdes de mí, Benito. ¡No te acuerdas de mí! ¡De mí! ¡Es Manolo, no Don Paco! Benito, mira. ¡Por Dios! Ahora tenemos un curro muy importante, hijo. ¿Qué hacemos con el curro? El curro que tore, solo el curro leche. ¿De dónde vas, hijo? ¡Me tengo que arregalar! ¡Ay, que te estrellas! ¡No corras así! ¡Ay! ¡Qué lástima! No levanta cabeza, ¿eh? No levanta cabeza. Y hablando de cabeza, ¡ponte el casco, joe! Que mira cómo se puede llegar a ser un inútil total. La mejoría fue de veías que solo se ganaron la ley de despedida. Nada faltan si no corren. Lo que hace falta es cantera. No hay cantera en este país, ¿ya ves? Un dinero que se pueden estar llevando lo tienen. Joder, nuestros pañitos quedan, pero solo leche. ¡Madre, que ya he terminado! ¡Ay! ¡Nunidad que están ganando! Doscientas, trescientas mil presentes. Echa el airecito, hijo. Echa el airecito. Un poquito más. ¡Ay! ¿Te has quedado bien? ¡Uy, como el tío Kiko! Bueno, usted últimamente tampoco se queda mal. No, qué tontería. No sé a qué viene eso. Ya. ¿Cree usted que no me doy cuenta de las miraditas que se ha hecho usted y el médico, no? Yo, aunque tengo lo mío, sé estaré en el mundo. Ah, bueno, eso. Pero qué tonterías. Eso no es nada. Si Pablo y yo hace como un montón de años que nos conocemos. Lo conocía antes que a tu padre, fíjate. Y de jóvenes él me daba la lata. Y ahora nos hemos vuelto a encontrar y... Y me sigue dando la lata. Ya. Voy a tener que hablar yo con él. Bueno, lo importante, hijo mío, es que tú ya te sientes bien. Una leche, yo no me siento bien, madre. Yo tengo un momentito de lucidez, pero estoy fatal, hija. Yo estoy bueno. ¿Yo con esto? ¿Sí puede? Bueno, si antes lo digo, ¿me está entrando un baído? Ay, hijo mío, por Dios, ¿qué te pasa? A ti en la octa, don Paco, madre. Hijo, pero si hace un momentito te sentías bien. Es el olor de este hombre. No ve que huele a cemento. Benito, soy yo, tronco, tu sofio. Mi socio, ¿mi socio de qué? De la empresa, Benito. Tú y yo tenemos una pyme. ¿De qué? Una pyme, pequeña y mediana empresa. No será tan pequeña. Quiere decir que no será tan pequeña cuando acabe usted, ¿eh? Yo es que la verdad, hijo, no me acuerdo de nada. Hombre, si me pudiera usted sacar una tarjetita de la empresa, me refiero, donde esté, hubiera escrito mi nombre. A lo mejor así, no aseguro nada, pero lo mismo así. Pues lo mismo, lo mismo no me he traído la tarjeta. Fíjese. Ya. Yo es que tuve un accidente muy malo, don Paco. No, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Según me contó el doctor, en el lecho de sufrimiento, tenía un compañero que a mala leche me tiró una maza a la cabeza. A mala leche no, Carmina. Diga usted que a mala leche no. De todas formas, yo a ese hombre ya le he perdonado, porque bastante tendrá con sus remordimientos, con los michelines que le caracterizan. No llores, hijo, no llores, que ya verás cómo se pone bueno. Es que tienes razón, Carmina, color de los remordimientos. Fíjese que precisamente he subido para invitarle mañana a trabajar, para que él se anime y eso. Bueno, madre, madre, qué mareos tengo, madre, qué mareos tengo. Tenemos que enfocar una pared, pintarla, poner dos muretes. Me vuelve el zamacucco, diga usted a don Paco que se lleve los muretes a otra parte, ¿eh? Don Paco, váyase con los muretes, que mi hijo se está muriendo ya malito. ¿Ya? No, vale. Pues venga. A ver, ahí ya. ¿Pero qué hace usted, don Paco, que apenas nos conocemos de nada? Hijo mío, ya, estás mejor. Deje ya el pañito, hombre, no ve que está todo perforado. Además, haga usted favor, madre, no ponerme pañitos en la silla de paralítico, hombre. Está muy bonita. Ponga usted una película, a ver si se entretiene usted un poco. Sí, José. A ver. Te pongo... No puedo estar muriendo, el tío es que no pone el nombre de Benito ni aunque le maten. Te pongo Benur. Vale, ponga usted el nubro, a ver si la terminamos. Nos quedamos donde los caballos. ¿Qué pasa? ¿Que el Benito no levanta cabeza? No, pero la verdad es que todavía es pronto. Hace lo que puede el muchacho, pero vamos, se ve que puede poquito. No me digan más, me lo puedo imaginar. Antes te pegabas una paliza a trabajar y ahora te pegas paliza y media, ¿no? Mujer, esto así. El caso es que tiene momentos, oye, como que reacciona. Pero, pero qué simple eres, Manolo, ¿eh? Eres un inocentón. Me veo que parece que te vas a comer el mundo, macho, y cuando llega la hora de tomar decisiones, te quedas sin fuelle. ¿Sí fuelle? Pero aquí viene ahora lo de las decisiones, ni lo del fuelle, ni qué fuelle. Como si no tuviera uno bastante con su propio fuelle, encima. Tú lo has dicho, encima. Así es como llevas a tu socio. Como si fueras un canguro. Él tocándose los milindriquis, bien a gusto, y tú sacándole las castañas del fuego. Eso es lo que hay. ¿Y qué quieres que le deje ahora? O sea, precisamente cuando más me necesita. Manolo, yo no creo que esté tan malo como dice. Desde luego, Adela, en lugar de cerebro, a veces parece que tienes una trituradora. Mira, lo prefiero a tener cemento armado, como tienen otros. Pero bueno, no se puede saber a dónde vas con eso. El conejo con tomate es uno de los platos favoritos de mi amigo. Claro que tú no sabes lo que significa esa palabra. Menos conejo con tomate y más cursillo de pantomima. Es lo que le hace falta a tu amigo. Porque a mí no me la pega. Vale, vale, ya me ha llegado sin cena. A ver que me descongelo yo. Claro. Qué malo eres. Anda, trága, trága. ¡Má! ¡Trága tela! Joder, qué mal estás hecho. Ya verás, que prontito te pondré. Jeme en la revista, por lo menos, para que me entretenga con algo. Jame en la revista. No, no, no. ¡Me cago ahí! ¡Me cago ahí! ¡Ay! ¡Qué pena de esto, Dios mío! ¡Qué tristeza tiene! ¡Cago en todo lo que se menea! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo sigue nuestro enfermo? Sigue. Él sigue. Me figuró que habrá vuelto a trabajar. Ha vuelto. Ha vuelto. Ya le dije que trabajar le sentaría muy bien. Y le sienta. Y le sienta. Me alegro porque quiero que vaya a mi casa a hacer un trabajillo. Lo hará. No se alegra con nada. Y que no me repongo, ¿eh? Que no me repongo. Dale. Eso es lo que... ¡Anda! ¿Qué dos? Hola. Dele este conejo a su hijo y dígale que se lo meta en el horno. ¿Qué es lo que se llama Manolo? ¿Y esto? ¿Y esto? Esto. Es para ti. ¡Ay, qué bonitas! Pero no haberte molestado, hombre. Bueno, pasa. Pasa, si quieres. Mira, así le echas un vistazo a mi Benito. Pasa, pasa. Y entonces voy yo y apago la soldadura. Eso es una responsabilidad muy grande, tío. Eso es. ¿Lo tienes todo bien apuntadito? Sí, sí, todo, tío. Es que los buenos detectives tenemos que tener muy buena retentiva para que no se nos escapen los planes. Vale. Pero sobre todo, hijos, no metan la gamba. ¿Qué gamba? La gamba es meter el cazo en italiano. ¿Cazo? Sí, meter el cazo en italiano. Cuidado, cuidado, que viene. Disimula. ¡Hombre! ¡Benito! ¿Cómo estás esta mañana, hijo? Voy tirando, don Paco. Voy tirando. Don Paco y compañía. Yo soy don Antonio. Ah, don Antonio. Pues tiene muy buen color. Vamos a hacerle una prueba. A ver si se encuentra realmente mejor. Claro. Nada físico, ¿eh, don Paco? No se preocupe. Bueno, mira, mira. Mejor te vamos a hacer una prueba ocular. A ver si escuchas bien. Vale. ¿Qué es esto? Ay, no me lo diga usted, don Paco, que no tengo una punta en la lengua. Esto es eso del extranjero. ¿Una llave inglesa? ¡Sí, señor! ¡Claro! Hijo mío, ven aquí, que nosotros vamos a hacer unos trabajitos y tú te puedes quedar aquí tranquilamente jugando. He venido a entretenerme un poco. Muy bien. Pues así me gusta. Te quedas aquí jugando mientras nosotros hacemos unos trabajos. ¿Qué le iba a decir? ¿Podría contarme los dedos de la manita? Me entretiene mucho. Naturalmente que sí. Como si quieres contarte los dedos de los pies. Pero tendrás que subirte al altillo. ¿Al altillo? Ya ve usted mi estado. Ya, pero es que aquí vamos a hacer un trabajo muy peligroso con la soldadura. ¡Joder con la soldadura! ¡Os ha jodido que me subo! Quiero decir que me subo si ustedes me ayudan, claro. ¡Ah! Sí, y don Antonio le ayuda. ¡Claro! Ya le ayuda a don Antonio. ¡Recio! Lo mismo don Antonio termina usted estando también en las tarjetitas. ¡Hijo, qué pena! Cada día está mucho peor. Sí, es verdad, tío. Es una pena. Fíjate qué lástima. A ver cómo le decimos ahora que nos han tocado 10 millones de pesetas a las quinielas. En su estado. Claro, porque a él le toca la mitad. Porque siempre jugáis a medias, ¿no? Claro, pero en su estado no lo va a poder comprender. Lo despilfarraría a manos llenas. No, no. Es mejor guardárselo hasta que se ponga bueno, ¿sabes? Sí. Si acaso, le compramos mientras unos juguetes. Claro, una plastilina o unas barriguitas. Eso, eso, eso. ¿Qué le iba a decir a usted, don Paco? ¿Le puedo ayudar en algo que me encuentro mucho mejor? No, no creo que me puedas ayudar porque este, como te digo, es un trabajo sumamente peligroso. Hay que tener mucho cuidado con estos trabajos. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué pérdida! ¡Ah, Benito! ¡Ay, mi tío! ¡Voy a llamar a una ambulancia! ¡Ay! ¡Ambulancia Roque! ¡No está! ¡Ve a ver si en el botiquín hay algo! ¡Ay, pues! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Ve a llamar a mi tío y al Samur! ¡Ay, vecino! ¡Vecino! ¡Tía! ¡Avisad al Samur! ¡Al Samur! ¡Que se ha muerto mi tío! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad que estás lesionado? A ver si vas a ponerte tu malo, ahora que me he puesto yo bueno, macho. Lo mismo ha sido que te ha castigado Dios por el tema de las quinielas. ¿Y qué te vas a decir hablando de quinielas? ¿Dónde tienes el boleto? ¿Eh? ¿Que dónde tienes el boleto? Que tú con un boleto premiado no puedes ir a un hospital. No dejes de trabajar a guindar, Lila. ¡Vamos a ser a quiripichis, leche! ¡Dime dónde tienes el boleto! ¡Veis si te vas a quedar paralítico total! ¡Está inquieto! ¡No me lo vas a decir, leche! ¡Está inquieto, joven! ¡Qué! ¡Es mentira! ¡Es mentira lo del boleto! ¡Eh, luego! ¡Es mala uva! ¡Tieranda, levanta! ¡Ay, que ve que estoy inválido, madre! ¡No! ¡Eres capaz de ir! ¿Y qué, Benito? ¿Qué? ¿Estás ahí? ¿Eh? Claro que estoy aquí, macho. Dime la verdad, Benito. ¡Por tu madre! ¡No me mientas! Tengo los ojos abiertos. Bueno. Bueno. ¿Tienes abiertos como platos, macho? Sí. Pues no veo nada, Benito. No veo nada. Dame mi tubito. Dame mi tubito. Toma. Lo veo todo negro, Benito. Negro. Como un túnel. ¡Ah! Bueno, 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 macho. Bueno. Entonces tú no vas a poder trabajar. Yes, 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 yes. Sí que simpaticita es con su nene. Pero ella se va de juerga. Que a saber dónde irá la señora. Ay, otra vez, Benito. Pero si te lo he dicho. He quedado con Pablo, que me ha invitado a cenar a su casa. Pero ¿por qué tiene usted que cenar en casa de nadie? ¿Por qué no viene ese Pablo? Si es tan bueno a cenar aquí conmigo, que soy tu hijo. Mira, tienes el pollo en el horno. Si quieres calentarte la leche aquí la tienes, la echas en un cacito. Aquí tienes galletitas. No me cuenten de más comiditas porque no voy a cenar absolutamente nada. Estoy descompuesto totalmente. O sea, que... Dios mío, cómo eres. Mira, hijo, cualquier cosita que necesites, cualquier cosita que te pase, aquí tienes la tarjeta de casa de Pablo. ¿Me llamas? Sí, la tarjeta del Matasanos. Mira lo que hago yo con la tarjeta del... Manolo, o sea, los vasitos también con pañitos. Mira lo que hago yo con la tarjeta del Matasanos. Benito, mi Dios mío, que te atrero es. Anda, que me voy. Venga, me duele. Vengo enseguida, un besito. Cuando vuelvas no vas a encontrar ni un pañito en casa. Joder, macho, me deja Manolo. Me deja Noelia, me deja mi madre. No, macho. Joder, macho, en cuanto me quedo solo, está en hueca y se casa otra vez. Carmen, qué puntual. ¿No pasa, pasa? Es que, verás, no voy a pasar. ¿Que no vas a pasar? ¿Pero cómo que no vas a pasar? Ah, que te vas a quedar aquí. No, me voy a ir a mi casa. Un momento, un momento porque no entiendo nada. Tú te has vestido para salir, has llegado hasta aquí, has llamado a la puerta. Y cuando abro, me dices que no vas a pasar. Eso es, exactamente. Ya. Bueno, ¿y a qué se debe ese cambio? ¿Por qué no pasa si me lo dices, eh? No, Pablo, no. No voy a pasar. Es que, verás, he pensado que las cosas están mejor como están. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado a cenar. Y me he alegrao mucho de verte. Bueno, y además, estás casi tan guapo como antes. Pero yo me voy a mi casa a cuidar de mi Benito. Perdóname. Adiós, Pablo. ¿Benito? ¿Con qué no iba a comer? Sí conoceré yo a mi niño. Ay, mi sita. Ay, hombre, no había otra cosa para limpiarse que un pañito. Ay, hombre, no había otra cosa para limpiarse que un pañito. Ay, hombre, no había otra cosa para limpiarse que no estaba mal. Ay, hombre, no había otra cosa para limpiarse. No, 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 la maceta tengo ya. ¿Qué se cae la maceta? No, no, la maceta. Pobrecito mío, ¿qué ha pasado ahí toda la noche? Qué agujetas. Te voy a hacer un desayuno que te vas a chupar los dedos, hijo. Ay, madre mía. Me ha dejado sin leche. Voy a bajar a comprar un gelote, un gelote. ¡Joder! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¿Dónde está esta mujer? ¡Madre! Bueno, 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 qué de gusto, macho. Esta mujer no ha dormido en casa. Esta mujer no ha dormido en casa, macho. ¿Dónde está esta mujer, macho? ¿Dónde está esta mujer ahora? ¡Joder! Ya sé dónde está esta mujer. Esta mujer está con el Pablito. Esta mujer está ahora mismo en José del Hierro, 41. Jugando a los médicos. Y si no al tiempo. Pues se van a enterar los tortolintos. ¡No, tú te crees! ¡Hombre! El albañil... El albañil accidentado. Ya ves, no todos somos perfectos. ¿Y qué? ¿Tú también te vas a quedar ahí? Yo he venido a... Sí, sí, tú has venido a decirme que no vas a venir. No. ¿Ah, no? Bueno, pues tú me dirás. Yo he venido a... Yo he venido a verle lo de la cocinita. La lilo, 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 lilo. Pues muy bien. ¿Y vas a pasar o te saco la cocina aquí? Dime una cosa. ¿Eso de no entrar en las casas es una manía familiar? No, no, si yo sí quiero entrar en las casas. Lo que pasa es que me da un poco de corte de lo que me pueda encontrar dentro. Bueno, pues anda, pasa que me estoy quedando helado. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted no tendrá una criada, una querida, un amante? Yo que sea un lío. ¿Para que me ayude a descargar la furgoneta? Pues mira, no. Estoy solo. Qué raro, ¿no? Un hombre todavía joven y está solo en un caserón como este. Qué raro. ¿Y según tú, quién tendría que estar? He dicho yo que tuviera que estar alguien. Yo no he dicho que tuviera que estar nadie. Mira, Benito, si te refieres a tu madre... Pues sí, a ella me refiero. Bueno, pues tu madre no pasó de esa puerta. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿que mi madre no ha entrado en esta casa? No señor, no ha entrado en esta casa. Bueno, entonces ¿dónde está mi madre? Y yo que sé. Madre mía. Anda, 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 anda. Tranquilízate. Tranquilízate. Ven, ven conmigo que te voy a enseñar la cocina. No, ya me la enseñará otro día, que me tengo que ir. No, 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 no. ¿Eh? Que no, que de aquí no te mueves hasta que no termines la obra. ¿O prefieres que llame a Ambrosio el celador para que te ayude? ¿Ambrosio? No, me deje a Ambrosio en el hospital, que ya tendrá bastante trabajo el hombre salgando a hacer pil al pico. Pues ven, ven, que es una obra de nada. Anda, anda, que yo me voy vistiendo y luego te lo enseño. ¡Joder! No veas, macho, que no hay caña para irte a pedir. ¿Qué oficial de primera habrá venido a hacerle la chapuza al hombre? ¿Cómo lo ha dejado la casa? ¡Qué barbaridad! Ya está. ¡Qué pastel! Y el leches le habrá dicho a este hombre que estos dibujos casan. ¿De verdad o qué narices tiene? No haberme dejado un plano escala 1-100 para poderme llorentar. A ver, vamos con el primerito. Este es de esquina, porque sabéis, simplemente por las naranjas casi por la perspectiva que tiene con respecto a la otra naranja, tiene que ir por aquí acá. Este. León de leche será este. ¡Hala, que si es un león mejor! ¡Lo está pidiendo a gritos, macho! Muy bien. Este que es azul, los azules siempre van en el centro, claro, porque si no, antes de la subida, escogerás una esquina por aquí. Un momento, no nos pongamos nerviosos. Que no eres de ahí, ¿vale? Que tú tampoco. Puede ser tú de aquí, tú de aquí. Una leche, no vas a saltar, desgraciado. Por aquí. Te vi, talarí. Este puede ser de aquí, porque soy a simple vista. ¿Y este? Virgencita de la paloma. Dame el favor de mandarme un ángel de la guarda para que remate. Lo gordo ya está hecho, pero para que remate, virgencita. Bueno, 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 macho. Aquí te buscan. ¡Benito! Toto, ¿te ha mandado la Virgen de la Paloma? Pues no, ha sido la seña Carmina. Que sí que está aquí. Es que he venido haciendo lazarillo a mi tío Manolo. ¿Cómo no ves el pobrecillo? Mira, fíjate. Cuidado con el marco, que es una puerta estrecha, tío. ¡Socio! ¿Estás ahí? Ahí, ahí. ¿Qué pasa, Manolete? ¿Ya estás bien? Sí, estoy bastante bien. No veo un carajo, pero estoy bien, ¿ves? ¿Estás pasando un momento mal? Malísimo, malísimo. Te voy a decir una cosa, Manolo. Tú esto antes te lo hubieras ventilado con los ojos cerrados. ¡Ya ves! Pues hala, quítalos todos y colócalos de nuevo. Que están muy mal. Y tú, Tato, calienta el condumio. Vale, tío. Vale. ¿Y vas a ir a la jala, Tato? Sí, nos la ha dado a tu madre. Dice que esta mañana te has sido sin desayunar, que ya es raro en ti. ¡Manolo! ¿Para qué me gritas si no soy sordo? No, es verdad, leche, que no me había dado cuenta, perdona. A ver si me puedes leer los labios. Vale. Soy muy feliz, Manolo. Punto. ¿Me has leído? Sí, soy muy feliz, Manolo. Punto. Vale, pues hala. Ahora felizmente quita esos baldosines, leche. ¡Manolo! ¿Qué? Perdona. Manolo, no te preocupes. Los baldosines se van cayendo solos. ¡Ea! Ese es mi socio. ¡Jocoso! Bueno, la verdad es que para serte sincero, se van cayendo todos menos uno. Ya. Oye, ¿y por qué este no se cae? Ahora te lo cuento. Es que este no se cae porque este estaba aquí antes de que yo llegara. ¡Ah! Pues quítalo también, porque seguro que no coincide el tío. Si no sabe hacer los púzeles, nunca ha sabido el tío hacer los púzeles. ¿Qué te iba a decir, Manolo? ¿Cómo sabes tú que ahí hay un púzeles? Eh, espérame, macho. No hay más que verlo, tío. No hay más que verlo. Eso lo ve cualquiera. ¿Pues no ves que esto tiene dos churritos aquí y este no tiene churritos? Eso lo ve cualquiera. No, 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 si yo los churritos los veo muy bien, pero ¿por qué le eches ves tú los churritos? Fíjate tú. ¿Por qué crees tú que será? Tú ves, tú ves, tú ves que no eres ciego, ¿no? Yo soy de ciego como tú eras de tonto. ¡Listo! Qué mamón eres, macho, qué mamón eres. ¿Ah, sí? Yo soy mamón, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Eso, ¿y tú qué? ¿Y tú qué el tío? Señor Paco, señor Paco. Señor Paco, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, va, ahora que vemos todos, tú entretenes haciendo el putelec este que te gusta tanto. Vale. Y yo mientras te voy picando la rocita para que después me podamos dar el cemento cola. Vale. Leches. Se quema el ciego, el pedazo, ¿eh? Tío, lo que me ha hecho es un río. ¡Vamos! 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 Pues a mí no me mire porque estoy sin desayunar, habrá sido el crío. Yo no he notado nada. ¿Qué le has puesto al pico? ¿Qué huele tan mal? ¡Tato! ¡Apaga la cocina! ¡Anda bueno! ¡Ya sé por dónde vas! ¿Y cómo se apaga la cocina, tío? ¡No, eh! ¡Por dándole a la llavecita! A ver... ¡A ver! ¡A Lolo! Pero bueno, ¿quién es Manolo? ¡Benito! ¡Benito! ¡Benito, soy mamá! ¡Contesta, hijo! ¡Contesta! ¡Tato, hijo! ¿Eres tú, no? ¡Madre! ¡Si así es el señor Damián! ¡Que siga ahí el hombre! ¡Está aguantando mal de lo que parecía! Bueno, pues ya está bien de bromitas tuyas. ¡Quítate ya el casquete y hemos terminado! ¡Oh, ay! ¡Que estás de verdad, Lenzi! ¡Bueno, me ha matao! ¡Me ha matao! ¡Bicho malo nunca muere! ¡No digas eso, Adela! ¡Qué pobrecito! ¿Cómo que no, Carmina? ¿Seguro que ha sido él el que lo ha organizado todo? ¡Pero, Adela! ¿Por qué regla de tres dice que lo organiza yo? Yo estaba haciendo una llave pues tan tranquilo. Te voy a decir más, se estaba prácticamente rematando. Cuando llegan estos dos patosos y ya ves la que me han liado. ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Tino, tápale la boca a ver si se va a constipar! ¡Has visto! ¡Hasta su propio sobrino lo dice! ¡Ha sido él, ha sido él! ¡Hola, Carmina! ¡Ah! No he esperado volver a verte tan pronto. ¡Yo a ti tampoco, Pablo! Ni que tu hijo me destrozase la casa. Ah, bueno, pero eso no importa. Lo que importa es que mi Benito está bien. No, no, sí está muy bien. Y todos los demás también. Y van a estar mucho mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no les dejamos solos? Venga, adiós. Pero volver, ¿eh? Volver y traer bombones. Anda. Para más no los flores. Anda, vamos, Carmen. Ambrosio. Aquí vais a estar muy bien. Ya me voy a encargar yo personalmente que no os falte de nada. Ambrosio, ¿qué te voy a decir? Que es que yo ya vengo meadito de casa del doctor Macho. Ambrosio, no. ¡Ayuda! 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 Ambrosio, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.